Sí, nada menos que José Hernández, un barrio muy solicitado por gran parte de la comunidad para justamente relevar y hacer los abordajes. Bastante postergado durante mucho tiempo, si bien el padre Néstor Toller con Caritas hace un tiempo que viene misionando en el barrio, siempre buscando una respuesta de parte del municipio para que también aterrice con los servicios básicos. Bueno, el proyecto relevar, repasando un poco las etapas y los procesos, arranca obviamente con una apertura de una persona del barrio que auspicia de iniciador, de abrir las puertas, las primeras puertas. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer el relevamiento casa por casa, como venimos haciendo ese censo socioeconómico, y conociendo a la persona, el que releva, el encuestador, es la primer cara que ve el vecino que refiere al municipio, a veces recibe también las descargas de toda la problemática que tiene, pero bueno, es una puerta de entrada para entender cómo está compuesta la familia, cómo vive, cuáles son sus ingresos, cómo es su educación, cómo está conformada su casa. Se lo pesa y se lo mide a los chicos, a cada uno de los chicos, para tener una primera noción de cómo están, dónde estamos parados. Y después de un tiempito de relevar, se hace una base de datos, de más o menos la cantidad de chicos que hay, y se empieza con los abordajes, que es una de las cosas que estamos haciendo hoy acá. El abordaje es un abordaje multidisciplinario, donde hay varios profesionales de la salud, fundamentalmente pediatra, se completan las vacunas, hay enfermeros, hay médicos de familia, obstetra, nutricionista, y en ese abordaje integral, lo primero que uno trata de resolver son los problemas más urgentes. Hemos detectado un montón de cosas en estos abordajes, por eso lo seguimos haciendo, a pesar de que a veces el centro de salud, o en este caso el hospital Carrillo, están cerca, encontrás muchos problemas. O sea, eso quiere decir que la gente no se traslada hacia los centros de salud de referencia. Por distintos problemas, no encuentra turno, le queda lejos, qué sé yo. Entonces, de esta manera nosotros nos acercamos a la problemática. A partir de acá, seguimos con los abordajes, hasta que se termine el barrio, y después empiezan a venir otros servicios de la Secretaría, como es Deporte, Cultura, Educación, con distintos programas de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.